Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mal la tristeza que había en su mirada Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla Así yo he sido en tu vida una copia de la mar Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras Me usaste y tocaste conmigo el fracaso de toda tu vida Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías ¿O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella? Dime a mí todo esto de que me sirvió Si hay alguien aquí que ha perdido seguro soy yo Tú sabes que nunca fue así Si quieres buscar un culpable seremos los dos Me engañaste, me mentiste, me agarraste conmigo del modo que tú más querías Me engañaste, no me sientas de cierto algo más de lo que tú podías Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te hice falta y ahora me tiras No, 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 no.